María José estuvo en Chiapas, primero en Tuxtla Gutiérrez y una noche después en la Expo Tapa 2023. La Expo Feria Tapachula, una muestra de la riqueza y diversidad de Chiapas y un foro para las expresiones, fue inaugurada este fin de semana. Hoy es un momento de alegría, de esperanza, de ilusión para todos los tapachultecos. Esta exposición tan esperada, tan deseada, tan anhelada, hoy por fin vemos que es una realidad. Gracias a todas las familias tapachultecas por estar aquí presentes. La Expo Feria y la Exposición Ganadera Regional Tapachula 2023 destaca el potencial de la ganadería chiapaneca. Es una herencia de casi 60 años, una muestra cultural, gastronómica, comercial y ganadera, fruto del progreso que distingue a la región del Soconusco. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.